Este sábado se realizó por quinto año consecutivo el evento Mi Amigo Sin Pelo, organizado por el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, Canica, en el que se buscaron donativos a cambio de cabelleras. A partir de las 15 horas y en un gran escenario colocado en la Plaza Liberación, se raparon 50 personas registradas, además de quienes se fueron animando a cooperar con su cabello. Otros, sobre todo las mujeres, no llegaron a tanto, pero Suhei, quien tenía una muy larga cabellera hasta la cintura, aceptó cortárselo, pero lo hizo a cambio de que se reunieran 1.500 pesos que también fueron para Canica. Los hombres también perdieron su cabello. La mayoría de ellos ya estaban registrados y llegaron con una cantidad que juntaron entre sus conocidos. Javier Galván, director y fundador de Canica, dijo que la meta para este año fue reunir al menos 500 mil pesos para los niños con cáncer. Es una campaña de impactos sociales donde invitamos a los voluntarios a raparse de manera masiva estamos en la Plaza Liberación. Entonces el Amigo Sin Pelo no es el niño que tiene cáncer, sino todos los voluntarios que deseamos ser solidarios, raparnos por solidaridad, que los niños sepan que no están solos. El que se sirve como Amigo Sin Pelo, le decimos que no done él su dinero, sino que se done a sí mismo y que genere entre sus familiares, sus amigos, sus conocidos el recurso, que la gente done a través de él como vínculo de Canica y que esa gestión, ese donativo lo haga a la cuenta de Canica y ya pasa a raparse. Ahí en la Plaza Liberación estaba también Víctor Manuel Flores, quien fue uno de los niños de Canica. Tenía un tumor en el cerebro y después de tres operaciones, ahora es voluntario y también estuvo haciendo colecta con su alcancía en mano. Canica está cumpliendo 10 años de haberse fundado y desde entonces han atendido aproximadamente 600 niños con cáncer y sus familias. Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Monserrat Maule Only.